o pero que es eso bosta pool mobile bueno solo a muchachos como están cabrones este el día de hoy vamos a subir un vídeo de sí bueno pues un vídeo de poco más bail así como están oyendo y vamos a jugar este nuevo modo que es el de 4 versus 4 bueno pues vamos a probar cómo se ve en el moto z2 force para que puedan de verdad los gráficos como se ven en hdr y en ultra extravagante anti aliasis sombras con noche no normal como pueden ver esta es la capacidad de un moto z2 force ante lo que es mobile como pueden ver la película de goxilla y tengo estos mis amigos que la verdad que espero que no vayan a estar hablando porque me desconcentraría bueno pues vamos a agrazar esta baja bueno pues bueno como pueden ver así se mira en un moto z2 force vamos a jugar pues a jugar vamos a ver cómo es este 4 versus 4 y a ver si no si no manqueó un poco a la puta me pegó en la cabeza que maldito muerto vamos pues aquí no estoy utilizando el 4 la verdad que es muy intenso a la gran puchica la verdad que es muy intenso este este nuevo modo vamos corre pendejo ahí van exterminados y venganza ahí se cura solo ahí van wow 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 se me traba wow 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 que bestia es que la verdad no tengo tanta práctica que desgracia no tengo mucha práctica con estos controles como recuerden que yo juego por y no disparo bien vamos ah ah bueno pues estamos ganando eso es lo bueno es que de verdad me cuesta disparar con esta bobosambre ay es que yo tenía un hood les voy a enseñar como ah se agachó el cerote es un cabronazo ah bueno pues es que se me traba se me traba este control cabron me estoy acostumbrado ah la verdad que muchas les doy una disculpa que estoy mero manco es que la verdad que este control me cuesta me cuesta me cuesta ah que porquería muere 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 mu como pueden ver mvp ah que chilero esta este modo de juego, juguemos otra pero ya con mis controles, mire pues una forma de si ustedes tuvieran su control y siempre pierden su control vamos pues a darle otra vez ahí estamos, vamos a hacer más o menos ah la gamputa y no lo mataron aqueos vamos a ver ay si le pegue un montón, bueno pues vamos a poner más pilas a la desgracia ay dios y estos estos amigos están hablando de sus tonterías nadie, nadie que desgracia mira este, que baboso que tiene su no hombre no, no quiero nada de eso, ahi esta estamos ajo de puta ajo de puta ah ah la harán, pero si le pegue ajo de puta ajo de puta que se está aquí metido y este no le pudo pegar, ay dios ajo de puta ajo de puta ¡Oh! 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 ¡Tiene victoria! ¡Jajaja! Benjamín Hijo de puta madre Que esta buena esta cosa Esta buena Vamos a jugar otra Y ahí me voy a quedar Porque la verdad que Va a salir largo el video Y como dicen ustedes Muy largos los videos Difíciles de digerir Como pueden ver La verdad que esta muy bueno este modo Para jugar con los amigos Díganme si ustedes quieren Que siga trayendo más Este hermoso videojuego Hermosísimo Solo que quiero ver Donde Donde tengo las configuraciones Aquí esta Team match Let's go Ahí No Demasiado Ahí Guardar Salir Bueno pues Vamos Ahora sí Lo voy a traer A la puta Vamos 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 Aquí una Una granada Una granada A la puta Hay buena gente Jugando Aquí mucha Uy Uy Oh Oh Que buena estuvo Es Ay Se quedó trabado Que pendeja Vamos 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 A la puta Quiero matar al otro Vamos 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 A ver, a ver, a ver A 19, que pendejada No hay que, no hay que No hay que dejar que, como le digo yo, este, no hay que dejar de presionarle eso El botón va a darle con todas las balas para el mundo Un fin, puchica A la gran, estos mages me están dejando solo Puta Oh, que buena Ah, que golpe de puta entre tres Puta madre Vamos, vamos, tengo que matar, tengo que matar Oh Es un cabronazo Bueno, pueden luchar, como pueden ver, uno de Francia Hemos ganado Como pueden ver, este es el gameplay Que quería traer hoy De Pug Mobile 4 vs 4, la verdad que Está muy bueno Y que Nivel 7 Y que me voy a quedar un poco más jugando Bueno, pues Deme en los comentarios Si les gustó Lo que es Pug Mobile 4 vs 4 Y como se ve En un Moto Z2 Force Como pueden ver, estos son en 60 FPS Corriendo Y así que activen Sus 40 Sus 60 FPS Para verlo Con mejor calidad Y De ese modo Ustedes Pásenme su ID Para poder jugar Y de esa manera Echarnos un 4 vs 4 Este está bueno ¿Saben por qué? Porque La verdad que Son rápidas las partidas No No cansan tanto Y Y no hay nadie aquí Y estos se quedaron aquí Oh chica Será que no les pasa nada Va a pegarlas en la cabeza Estaba Puchica Ya llevan 4 Y si apenas Oh Y como pueden ver Hoy si nos están ganando Vamos a ver Un poquito más Jajay Ayay Ah Qué Chica Puchica Hoy si nos están dando Mucha Y no Consejos A la gran puerca Vamos a ver A la gran puerca No puede ser Tengo que agarrar esta Esta Y esta Esta es la de la suerte Y quiero ver Si puedo agarrar Una miercoles De esta Ah la gran Ah la puta Que mucho Me muevo Mucha Ah la puta Vamos a ver Si tengo Ah Si hay No puede ser si no están volando vergas gracias y nos partieron de culo bueno pues bye bye hijos de su chingada madre